Zona de emergencia marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa está La primera radio católica de nuestra comunidad Radio Santa Rosa con suelo y paz Radio Santa Rosa Para el Perú y el mundo Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Radio Santa Rosa con suelo y paz Radio Santa Rosa La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco presenta A pensar más con Rosa María Palacios Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada en Lima por Radio Santa Rosa En Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo En Arequipa, Radio San Martín En Ucayali, Radio Sepago En la Convención, Radio Kiebambe En Puerto Maldonado Radio Madre de Dios Hay otra red de radios que se unen Como es en Huánuco Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancash Radio Moro Huancayo Radio Cumbres La Radio del Arzobispado En Satipo Radio Milenio Abancay Radio Sación Solar El Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Oriente En Cajamarca Radio Los Ángeles A Puma Quisterio A Emetagua Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo Tenemos los aplicativos móviles Y la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Día sesenta y ocho Del aislamiento social obligatorio Saludamos a Rosa María Palacios Que está sesenta y ocho días aislada Rosa María, muy buenos días ¿Cómo estás? Muy buenos días Parece que estuviera en un naufragio, ¿no? Sesenta y ocho días Esa es una isla desierta No tanto, la verdad Hoy día leía una declaración Del alcalde Miraflores Que decía que el noventa y ocho por ciento De los vecinos de Miraflores Han cumplido la cuarentena Y debe ser verdad, Abel Porque salvo las colas que se armaron Algunos días para el supermercado Por aquí no pasa nadie Estamos, mis vecinos y yo, en comunicación Pero en total tranquilidad y paz Por eso muchos decimos que la cuarentena Se vive de distintas maneras Y bueno, empezamos por saludar a nuestro público Y decirles que nos sumamos a la incertidumbre Que todos ellos tienen En las últimas horas Días y sobre todo en las últimas horas No sé la cantidad de gente que me pregunta Si se levanta o no se levanta la cuarentena Francamente, a estas alturas Es una falta de cortesía Que el Ejecutivo no dé Siquiera una indicación Algunos ministros han dicho Que vendrán cuarentenas selectivas Que proponen que en algunas regiones No se levanten Como en Loreto Como en Lambayeque Como en Piura Y se entiende Pero no sabemos cuál es el destino Del resto del país Sabemos Que nos tenemos que lavar las manos Que tenemos que mantener una distancia De por lo menos un metro En algunas resoluciones Tú sabes que es metro y medio Y en otras es dos metros, ¿no? Hay una contradicción en algunos protocolos Pero suponemos Que si el gobierno dice un metro Debe ser un metro Muy bien Tenemos que usar mascarillas en la calle Todos lo sabemos No van a haber colegios No van a haber fiestas No va a haber deporte Todos lo sabemos Y lo presumimos No hay mucho que decir ahí Pero y lo demás Nadie sabe, Abel Nadie lo sabe Porque Supongamos Dicen que la cuarentena Termina este domingo Entonces Eso significa Que yo ya no tengo Que pedir un permiso Especial O tramitar un pase laboral Para poder ir a Radio Santa Rosa El lunes Se supone Pero no lo sabemos ¿Y cómo planificamos? Imposible, ¿no es cierto? Ni para ti Ni para mí Ni para nadie Porque no somos adivinos Vamos a volver a planificar Cosas además Que ya planificamos Varias veces Porque Si una bodega Puede abrir El lunes Que ha estado cerrada Todos estos meses Una librería Una ferretería En fin Cualquier otro negocio Tiene que pedir permiso Para poder abrir O espera hasta julio Y pasa a la etapa tres Y así pedir ningún permiso Sin tramitar Todo lo que hay que tramitar Todos estos protocolos Que son muy complicados Y que mucha gente Ha decidido No reempezar Su actividad económica Porque no tiene Cómo pagar El costo De todas las Indicaciones Señaladas Por el Ministerio de Salud Y otros ministerios Sectoriales En resumen Nadie puede hacer planes Y eso está mal No respeta al público Hace unos días El congresista Olivares Daniel Olivares Nos decía Que había un serio problema Con la comunicación Del Ejecutivo Y es cierto Porque al principio Si Se alababa Esta comunicación Directa del presidente Con La población Al mediodía A la hora del almuerzo Este Y esta Aproximación Pero las Presencias De presidentes Cada vez más esporádica Esta semana Hablado el martes Así es Nada más En toda la semana Y Esas dos horas Como decíamos El otro día No dijo mucho Ni muy concreto Y en los últimos Diez minutos Nos dijo Ustedes ya saben Cómo es Ya saben Ya saben El pueblo ya sabe Bueno pero eso no es una norma Y luego tenemos Ministros Que se contradicen Y luego tenemos Ministros Que legislan Por entrevista En la pirámide de Kelsen No se considera La legislación Por entrevista Tienes que sacar Una norma Entonces Es una situación Confusa A la angustia De la enfermedad Añade la confusión De no explicar De no explicar Las cosas Con claridad En este momento El gobierno Tendría que estar En un plan Muy Muy Concreto Educativo Masivo De las medidas De protección Personal Que cada uno Tiene que tomar De las medidas De protección Para los grupos De personas mayores Sobre las cuales No se dice una palabra Yo no he visto Una campaña Diciéndole a los mayores De 70 Que no salgan De su casa Aún cuando la cuarentena No esté levantada Y que dentro De su casa No se toquen mucho Con los que vienen De afuera Ni mucho Ni poco Simplemente Mantengan una distancia Con los que vienen De la calle No he escuchado Nada de eso No sé si tú Pero hasta ahora Digamos ¿Cómo va a ser Una familia Que tiene Dos personas Mayores de 70 años Sean los abuelos Los suegros Los padres Lo que sea Y una familia Donde hay Gente de 40 30 20 años O niños Que salen a la calle Que van a trabajar Que regresan ¿Qué medidas Tienen que tomar Al interior De la casa Respecto A los adultos mayores? No hay ninguna Campaña de eso Y deberíamos Estar trabajando En ese tipo De campañas Educativas Por ejemplo Decirle a las familias Que las personas mayores Es mejor que estén Separadas Que tengan un ambiente Propio A pesar de que la casa Sea chiquita Que les den Una habitación Separada Que estén La mayor parte Del tiempo Por lo menos A un metro De distancia Del resto De los miembros De familia Que usen Mascarilla Cuando se acerquen A ellos No se ha dicho No se ha dicho Nada de esto Entonces Si creo que hay Campañas De comunicación De salud Pública Que se tienen Que hacer Y por otro Lado Hay Decisiones De política Pública Que se tienen Que anunciar Y no se Anuncia Y seguimos En esta misma Incertidumbre En la cual Nadie sabe Cuando vuelve a trabajar Realmente Volver a trabajar ¿No? Y como te decía Ayer Asuntos Como el trabajo Remoto Se acaban Cuando acaba La emergencia Sanitaria Y después Y después ¿Qué hacemos? Además Considera Que hay En Lima Casi un millón De personas Solo en Lima Que se han quedado Sin trabajo Formal E informal Y con una economía Deprimida El informal Que vive De la compra Y venta Que vive De un mercado De consumo Va a salir A la calle Y no va a encontrar Ese mercado De consumo No lo va a encontrar Porque el consumidor Está muy deprimido Y no puede consumir Porque no tiene ingresos Y entramos En el círculo Vicioso De la recesión Ya ya estamos Ya entramos Ya estamos ahí Entonces ¿Qué medidas Se están adoptando Para eso? Aparte de Hacer planes Reactiva Y todo lo más ¿Qué se está haciendo Para eso? Ayer por ejemplo Sí he conocido Una medida Muy concreta Que me parece Una medida Muy acertada Por parte del Ministerio De Economía y Finanzas Y a qué me refiero Miren En teoría A través del CIS El Estado peruano Tiene que atender La salud De 18 millones De personas Aproximadamente Y el seguro social No perdón 18 no Unos 22 millones De personas Y a través Del seguro social Unos 11 millones De personas Ahí hay 33 El sector privado Debe atender A la minoría De la minoría ¿Qué sucede? Que el sector público Si bien presta atención Médica Lo hace de manera Deficiente Entonces Muchas personas Se desplazan Al sector Privado Sin seguro Y tienen que pagar Unas cuentas Astronómicas Y por otro lado Tanto E-Salud Como E-Minsa No te dan Los medicamentos Al no dártelos Al pedirle al doctor Que vayas a comprar La receta ¿Qué vas a hacer? Vas a tener Una mayor demanda Sobre los medicamentos De COVID Y al tener Una mayor demanda El precio Se va a incrementar ¿Qué ha hecho El Ministerio De Economía y Finanzas? Ha dado una partida De más de 200 millones De soles Para comprar Los medicamentos COVID Completos Al Minsa Y a Salud O por lo menos Al Minsa Con lo cual Cubres Toda la demanda La mayoritaria Y se acaba La discusión Del control del precio No necesitas Controlar el precio Porque el control del precio Genera un mercado negro No hay para nadie Y tienes que ser De confianza E incrementa El precio Enormemente Es lo que te decía Hace pocos días El Estado Tiene que comprar Compra todo Inunda Ya no escasea Es gratuito Y el precio En farmacias Regresa A su nivel Habitual Porque ya no hay demanda En la proporción En la que hay Hoy Porque el Estado No está Proveyendo Lo que tiene que proveer Por obligación Porque si no Para qué sirve Salud Y para qué sirve El CIS Ahí está El problema De fondo No es necesario La política Contra el acaparamiento La especulación Esas son tonterías No nos sirve Gracias a Dios Este país Se vacunó Contra el control Del precio En los ochenta Pero Lamentablemente Parece Hace sentido Que una persona Diga Pero si lo que me valió Un solo Ahora me vale diez Esto es un robo Y claro Hace sentido Pero controlar El precio No es la solución La solución Es que el Estado Compre Masivamente Y provea A los pacientes Que tienen que ir Con su receta médica Porque me parece También importante Que las cadenas De farmacias Que han sido Tan criticadas Estén exigiendo Receta médica Para los Medicamentos Del COVID ¿Por qué? Porque Lamentablemente Y lo hemos comentado Ayer La demanda Aumenta Porque algunos Digamos Médicos Bien irresponsable Aparecen en medios De comunicación Recetando Y diciendo Que hay Tratamientos Preventivos Entonces Hay personas Que están tomando Anticoagulantes Y llegando a emergencia Con hemorragia Y otras personas Que están comprando Algunos Remedios Para tenerlos guardados Por si los llegan A necesitar Con lo cual Simplemente Desaparece Este es el problema Entonces Hay que entender Y como son remedios A ver No son remedios Nuevos Son remedios Muy antiguos Usados Para la malaria Cortiscoides Que son Usados Antibióticos Que ya son Usados En fin Una serie De Mediverventina Es para Para los parásitos O sea Son Medicamentos Muy antiguos No tienen Casi casi Ni protección De patente Entonces Son baratos Y muy antiguos Y muy usados Pero no puedes Comprar En una cantidad Que no necesita Simplemente Por si Lo necesito Y no hay Porque además No son Tratamientos Curativos No curan Ayudan Ayudan Pero no curan No hay un tratamiento Curativo Es simplemente Una ayuda Para mejorar Las condiciones De enfermedad Y que esta no sea grave Nada más Así que Así estamos A ver Complicados En estos días Entre la discusión De la escasez De medicina Entre la discusión De Vamos a trabajar O no No sabemos Y ahí estamos Bien Al día 70 Esperando Que ocurra Un milagro Y nos digan Que está pasando Mientras tanto Esta semana El número De fallecidos Ha sido brutal Si Ya estamos En más de 3 mil Más de 3 mil Personas O sea El 30% De los fallecidos Ha sido En la última semana Si Claro Es que Empezamos El viernes pasado Estábamos En 2 mil Hoy día estamos Pasando a los 3 mil 3 mil 148 personas Han fallecidas Así es Y con el problema Que explicábamos ayer De toda la gente Fallecida Porque no ha sido Atendida En otros problemas De salud Que son Los habituales Porque lo que Dice el Financial Times Que ha sido muy comentado Ayer Todo el día Es que En el mismo Período de tiempo Un año Contra otro 2019 Contra 2020 El Perú Tiene 9 mil Muertes Más Entonces Considera que Las del año Pasado Y las de este año Deberían ser igual Más o menos ¿Ok? Bueno Tiene 9 mil Más 3 mil Se explican Por el COVID Y las otras 6 mil Probablemente Un porcentaje Muy alto También por el COVID Pero hay otro Porcentaje Que no sabemos Cuál es Que son personas Desatendidas En su salud Con lo cual A esas personas La cuarentena Les ha hecho daño Así como A miles de peruanos La cuarentena Les ha salvado la vida Ha habido un porcentaje De personas Que la cuarentena Les ha hecho daño Porque no han podido Atenderse En un sistema Sanitario Preparado No hubiera ocurrido Esto Pero el nuestro Que es tan débil Todos los recursos Humanos Materiales Etcétera Se destinan A la epidemia Y se descuida A los otros pacientes Mira Conozco casos De gente Que está esperando Que le den Su diagnóstico De cáncer Que iba a ir En marzo A su cita Para que le dijeran Si tenía O no tenía cáncer Y está sentado Esperando hasta hoy Asegurados En salud Gente que Ya sabía Que tenía cáncer Y tenía que sentarse A discutir con el médico El tratamiento Si lo operaban Si no lo operaban Si pasaba Radioterapia Quimioterapia Y que han suspendido Esa decisión Dos meses Entonces Hay asuntos Que tienen secuelas En la salud De las personas De manera muy Muy grave Muy seria No te digo Las embarazadas Hoy día Veía que hay Una iniciativa Que se llama Alo Obstetra Donde Llaman embarazadas Veinticinco al día Más o menos Por lo menos En la ciudad de Lima A pedir consejos Muchas Han saltado Su control De marzo Y de abril Porque bueno No las dejan salir Y además es peligroso salir Hay muchos temas De salud Que no han sido Atendidos En estos 70 días Porque justamente Te dicen Mejor no Entonces resulta Que se te acabó La medicina Para la diabetes O se te acabó La medicina Que estás tomando Para controlar Tu asma Y dices Bueno Después veremos Y la persona Se agrava Hace una crisis No la pueden llevar A una clínica Porque la emergencia Está de borbar Tampoco a un hospital Y mueren Bueno Ahí tenemos Esas 6.000 muertes Buena parte Del COVID Supongan la mitad ¿Qué pasa Con los 3.000? A nivel nacional Personas no atendidas En su salud Que pudieron haberse Atendidas Yo creo que Ese es un argumento Que tiene que Sopesarse Mucho En el ejecutivo Porque Aún abriendo todo La pregunta es Si esas personas Van a recibir o no Atención En un En un sistema De salud Que está Completamente Desbordado Hasta hoy Y Si vale la pena Que los médicos Que están ahora En casa Vuelvan a trabajar Con sus medidas De prevención Por supuesto Pero piensa que Todos los consultores Están cerrados O sea ¿Cuántas operaciones Están pospuestas? Operaciones Que tienen que hacerse Programadas Está todo Pospuesto Entonces ya Llega un momento En que Si nos vamos A ir a tres meses Ya es un periodo Más largo de tiempo Estás hablando De tres meses De una operación Pospuesta De un tratamiento Pospuesto Eso complica A las dos personas Y no soy médico Pero me parece Obvio Si tienes Esas cifras Tiene que haber Una explicación Y creo que la explicación Es lo que está faltando Por eso es tan importante Que el presidente Nos dé Algunas Esa explicación De lo que está pasando Por su cabeza En el Perú Y por eso Creo Abel Que es muy importante Que el señor Primer Ministro Se presente Ante el Congreso Virtualmente Si quiere Y ante el país Y de El famoso discurso De la política General de gobierno En este contexto Porque los hechos Han cambiado Y porque El último año Del gobierno Martín Vizcarra Va a ser un año Completamente Diferente A lo que él planeó Y necesitamos Saber cuáles son Sus planes O sea Además de administrar La crisis Tiene que tener Un plan de salida Que no termine En agosto ¿No? Sino que termina Por lo menos En julio Del próximo año Algunas Indicaciones Generales O sea Lo que le deja Al que entre Es un país Recesado Entonces Me parece Que podría Sentarse A dar Algunas Explicaciones Que además Yo sí creo Que la constitución Ordena Y sería Muy torpe Por parte Del ministro Ceballos No respetar Escrupulosamente Lo que dice La constitución Si la constitución Dice Que el primer Ministro Necesita Hacer Cuestión De confianza De su plan De gobierno Tiene que hacer Cuestión de confianza De su plan De gobierno Y el congreso Podría censurar Al primer ministro Por no hacerlo Si se presenta La semana que viene Solo hablar De los retratos De urgencia No tiene Amparo Constitucional Por más Que ya consiguió Algunos abogados Que se vayan a defenderlo No tiene Amparo Constitucional Tiene que salir A explicar La política General de gobierno Ha habido Un hecho Fortuito Que no ha permitido Que lo haga En los primeros Treinta días Después de su Juramentación El primer hecho Fue que no había Congreso Instalado el congreso Que se ha demorado En instalar Porque se ha instalado Recién en marzo En abril Estábamos en Una pandemia Y el congreso Solo se reunía Virtualmente Porque además Tenía Once contagiados Pero a estas alturas Tiene que cumplir Con lo solicitado Por el presidente Del congreso Que ya le escuchó El oficio Y le dijo Tienes que venir No por el artículo Ciento treinta y cinco Que también te queremos Escuchar Por supuesto Sino por el ciento treinta Y el ministro Le ha contestado Voy por el ciento treinta y cinco ¿Sabes qué pasa? Parecería Que tiene miedo De cumplir con la disposición Que dice que el presidente Del congreso De ministros Hace cuestión De confianza Sobre su mensaje Tiene miedo Entonces Es difícil Desde el otro lado Pasarte por alto La constitución Entonces En vez Digamos De Obligarlo a hacer Cuestión de confianza Logra censurar De frente Y el que venga Ah, créeme Que los treinta días Tiene que ir al congreso A presentar Su plan de gobierno ¿Y lo pueden censurar? Por supuesto Que lo pueden censurar ¿Políticamente impopular? Sí Va a ser Políticamente impopular Pero a estos Congresistas Eso no les importa Porque están En otro juego Están en un juego Opositor Para su campaña Del dos mil veintiuno Y su campaña Del dos mil veintidós Es lo que no entiende Del gobierno O sea Todos estos disparates Que escuchamos Toda esta estrategia De confrontación Agresivísima Hemos escuchado De esta congresista Que entrevisté el miércoles Muy agresiva Esa estrategia De confrontación Está basada En una estrategia De campaña Que hoy Puede ser Inventendible En este contexto Y hasta impopular Pero Los Grupos políticos Que están en el congreso Aspiran a que no lo sea El próximo año Y ahí es donde Vamos a ver Cómo funciona todo eso Pero bueno Abel Hoy día vamos a hablar De cultura De cultura Rosa María Antes de pasar Al tema de cultura El tema de los bonos Hay que informarle A nuestros Amables oyentes Que la La página de registro Se ha caído Y que hoy día No va a funcionar Si no va a funcionar Todavía el día de mañana O sea Pueden entrar A la página de bono universal Pero cuando no estás ahí Te manda A otra página Así es Y esa se ha caído Porque el día de ayer Entraron Me informan 15 millones de personas Es que Abel Hay mucha gente Que se ha quedado afuera Muchísimas gente Que sí lo necesita Y que sí califica Sí No sé La cantidad de casos Que tengo Igual Rosa María Igual la cantidad De gente que llama Desesperada Nos escribe Con toda razón Pero con toda razón Se les dijo universal Yo dije Esto no es universal Porque va a excluir De su impacto El 25% De los peruanos Ok Pero 75% De los peruanos Es mucho Luego se dijo Que era un bono Por familia Yo te pongo un ejemplo Una madre soltera Ya de mi edad 56 años Ok Que tiene un hijo De 30 años Que vive con ella Y los dos Han postulado el bono Y los dos Tienen la dirección Del DNI En distintos lugares Porque ahora Alquilan un cuarto A los dos Les va a tocar Y son de la misma familia Y viven juntos Porque es imposible Controlar O a los dos No les va a tocar nada Rosa María Hasta hoy A ninguno de los dos Les he tocado Conozco casos Igualitos Como el que has descrito Que no les ha tocado Nada A ninguno de los dos Nada hasta hoy De nada De los anteriores Nada Pero Yo les he dicho ¿Qué les he dicho? ¿Cuál es el consejo? Inscríbanse los dos A ver a cuál le liga Y eso es lo que ha pasado ayer Porque han entrado 15 millones de personas Y es un bono por familia Y no hay 15 millones De familias en el Perú Porque todos Todos se están inscribiendo A ver si le liga ¿Sabes cómo sacarte la tinca? Está muy mal hecho Pues Es un mal diseño Mal diseño Muy mal diseño Y también Creo que no fue explicado Al inicio bien Rosa María Porque Ahora resulta Y esto recién lo ha explicado La ministra esta semana Que se va a juntar Todos los bonos ¿No? O sea El bono independiente El bono rural El bono Yo me quedé en casa Todo eso Y se va a aumentar O sea Va a ser como otro bono Y todo eso suma Los 6 millones de personas No es que Va a haber un bono Para 6 millones de familias Si tú ya recibiste Ahora no recibe Nada Nada Mucho más práctico Era hacer un bono universal Ya No puedes Excluyendo A un millón de personas Las más ricas En los otros Digamos Metes 30 millones de personas Y a las 30 Les hacen soles Yo somos 5 de una misma familia Ya tenemos 500 dólares ¿Te das cuenta? Es más fácil Más fácil Así es De verdad ¿Cómo lo reparten? A todo el que pasa por la puerta Con su DNI Ya está Y es desesperante Rosa María La cantidad de gente Que está muy angustiada Es que se ha generado Mucha expectativa Con este bono Lógico Y ahora que no les llegue el bono Hay mucha Todo el otro día Tenemos la mala costumbre De comernos El chancho Antes de matarlo Ya hicimos tocino Jamoncito Chorizo Y ni siquiera No hemos matado al chancho Acá todo el mundo Se endeuda Sin siquiera Haber Tenido la realidad Del bono Nada más Fíjate Para dos personas 700 soles Es la comida del mes Con eso comes Todo el mes Incluso puedes Hasta pagar el cuarto ¿Te das cuenta? Entonces Si es significativo Usted no puede ofrecer Una cantidad Que si es significativa Para miles De pobres En el Perú O de personas Arrojadas A la pobreza Como es hoy Para que luego No se los des Así es Y que las personas Acepten esto En total paz No va a ser así Entonces yo Como tú Estoy esperando Hemos esperado un mes Estoy esperando A que esto se arregle Porque si no Va a generar Realmente una situación De furia En la gente Si ojalá Que no pase eso Hoy día Hablará el presidente De la república Me imagino Todos vamos a estar Expectantes No puedes ofrecer eso O sea mira Ya han gastado Una cantidad Enorme de dinero En los primeros bonos No es que no se haya gastado Si se ha gastado Y si se ha entregado Y por eso Tenemos tenido Cierta paz social Pero ahora Se hace un anuncio De este calibre Y hay gente Que lo está cobrando Es verdad Pero como tú dices Tenemos miles De casos Porque se dijo Se usó la palabra Universal Universal Eso es un error Garrafal Estás creando Expectativas No es universal No es para todo Entonces Si hubieras sido universal Lo diseñabas Por poco ¿Te das cuenta? Ya En tu familia Viven 10 En la misma casa Perfecto A cada uno 100 soles Todos los mayores De 18 años O sea no cuentas A los niños Todos los mayores De 18 años Para todos 100 soles Ya está Entonces Tenemos un padrón De 24 millones De votantes Más o menos Eso lo hubieras tenido Que entregar Y hubiera sido Mucho más rápido Así es Bien Rosa María Casi casi Que le pedías A los que tenían Cuenta bancaria Que te la den Y al resto Le hacías Bien Y a la 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 Es verdad Porque La ONG Está Es como si Dividieras una elección En 4 días O en 5 días Y vas pagando ¿No es cierto? Con el Banco de la Nación Alto de Perú Y en 5 días Lo reparten Así es Pero es una operación Logística gigantesca Eso sí es verdad Bien Rosa María Vamos a hablar En el próximo segmento De cultura Mira ayer Ayer han dado Una partida Al Ministerio de Cultura Se acordaron De la cultura En nuestro país Rosa María Vamos a hablar Con el padre Luis Luis Enrique Ramírez Que ya está con nosotros Así es Porque la verdad Es que Él conduce El Museo De Santo Domingo Pero además Está relacionado Con todos los museos Que hoy están cerrados No es solo una partida De él Yo creo que lo que ha faltado Es una política Una política De solución A un problema Muy grave Que incluya Muchas manifestaciones Culturales Que no están siendo Incluidas en este momento Y la pena Es que desde el Ministerio No se ha formulado Política Alguna Ni siquiera Un decreto legislativo Así como criticamos Algunos ministros Por legislar Fuera de las facultades Bueno Este No legisló nada Y estamos hablando Desde librerías Por supuesto Espectáculos De todo tipo Hasta museos Patrimonio Vamos a hacer una pausa Y nos restamos Con el Padre Luis Enrique Volvemos Rosa María Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Somos La primera Emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser La mejor clínica Especializada en ojos Oculaser Cuenta con tecnología De vanguardia En cirugías De catarata Miopía Retina Y trasplante Exámenes especializados Convenios Con todas las EPS Llámanos al 265-4833 O visítanos En nuestro Facebook Y www.oculaserperu.com Oculaser Líderes en láser Para la visión Al estornudar y toser Expulsamos partículas de saliva Con alta carga viral Capaces de ingresar a tu cuerpo Convirtiéndose en el principal responsable De producir y propagar Enfermedades respiratorias Como el coronavirus Para prevenirlas Cuando estornudes Cúbrete con el antebrazo O ayúdate con un pañuelo Si tienes las manos sucias Evita tocarte los ojos Nariz y boca Lávate con abundante agua y jabón Durante 20 segundos Y evite el contacto Con personas que tengan Síntomas de infecciones respiratorias Protégete del coronavirus Es un mensaje de esta emisora Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Nuevamente estamos con A pensar más con Rosa María Palacios A través de las emisoras De la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa En Chimbote RSD Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Y Puerto Maldonado También nos escucha a través de Radio Madre Dios Emisora Dominica También Y hay otra red de radios Que transmiten el programa En Huánuco Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho En Puno Radio Pública Y Radio La Decana En Ancash Radio Moro En Huancayo La Radio de la Arzobispada Huancayo Radio Cumbre En Satipo Radio Milenio Abancayo Radio Estación Solar El Vicariato Apostólico Yurimaguas Radio Oriente En Cajamarca Radio Los Ángeles Apumac Estéreo AM Tagua Nos ponen podcast En todo el Perú Del mundo Los aplicativos móviles Y la página web De Radio Santa Rosa Bien Rosa María Ya estamos con el padre Luis Enrique Ramírez Que viene en su calidad De presidente De la red de museos Del Centro Histórico De Lima Ellos están muy preocupados Porque de verdad Es una de las En la cultura Y especialmente Los museos Están siendo muy golpeados También en esta pandemia Muy bien Muy buenos días Luis Enrique Buenos días Rosa María Qué gusto de escucharte A la distancia Acá estamos Acá estamos Sí Gracias Luis Enrique Me gustaría que nos cuente Un poco la situación Que están atrevasando Usted la tiene Primera mano Por el convento Y el museo Que tiene el convento Pero también Por lo que están pasando Los pares En otros museos Del Centro de Lima ¿Cuál es la situación? Sí Mira a ver Este Como presidente De la red del centro Del Centro Histórico De Lima De la red de museos Del Centro Histórico De Lima Tenemos Cuarenta socios Fuera de algunos Otros museos Que no se han integrado A la red Pero tenemos Cuarenta asociados En total En el Centro Histórico De Lima Tenemos alrededor De cuarenta y ocho Museos Que viven En el Centro Histórico De Lima Que tienen sus funciones En el Centro Histórico De Lima Nosotros Como red Hemos obedecido Las normas Porque obviamente Éramos muy conscientes De que teníamos Que ayudar Para que el ciclo De contagio Del virus Pues termine Pronto Haciendo La cuarentena Como corresponde Etcétera Etcétera Pero se ha ido Alargando Y entonces La diversidad De los museos Es muy grande La primera Primera parte Todo lo que significan Actividades culturales Y visitas Y planificación Del año Está suspendida Y en algunos casos Definitivamente Está clausurada No se va a hacer Porque ya pasaron El tiempo Y algunos Prefieren ya no hacerlo Entonces esa es La primera parte La segunda parte Es el mantenimiento De nuestras colecciones Porque nuestros objetos Son patrimoniales Y no podemos hacer El mantenimiento ordinario Que se tiene que hacer Porque simplemente No podemos ir Estamos en cuarentena Estamos respetando Disciplinadamente Todo eso Pero la mayoría De los museos Ya están teniendo Como que el moho En los objetos Y como ustedes saben En los museos Conservan patrimonio De la nación Básicamente Y la ley Exige un montón De cosas Que no vamos A poder cumplir Definitivamente Otra de las cosas Es el mantenimiento Mismo de los edificios Porque muchos De los edificios Que albergan Nuestras colecciones Y nuestros museos Son patrimoniales También Y entonces Esa parte Tampoco la estamos Pudiendo Atender Y lo último Es Hemos roto Obviamente El ciclo De nuestra cadena De pagos Porque nuestros Proveedores Y todos los demás Que gira alrededor De los museos Está paralizada No podemos hacerlo Y lo más penoso Son nuestros Los colaboradores Porque los que trabajan En museos Son gente especializada No es No es No es personal Que no sea especializado En las diferentes Ramas de la museografía Así como El guiado turístico También Y eso también Está paralizado Varios museos Se han acogido A la suspensión Perfecta Este Otros Los museos Que pertenecen Al estado En sus diferentes Formas Y no me refiero Solamente a los Del ministerio De la cultura Que son varios También hay museos Municipales Hay museos Universitarios Museos militares Museos que pertenecen A los diferentes Ámbitos del estado Como la RENIEC La OMPE Este Hospitales O sea Hay una gran diversidad Esos museos Por lo menos Por la parte del personal Está cubierto Porque están Están en esas planillas Pero los que están Sufriendo un montón Son los museos Privados Que dependían Del día al día Del ingreso De los visitantes Y de las actividades Que hacían Varios de esos museos Prácticamente Están Medio En la bancarrota Y en la red De museos Hay aproximadamente Ocho museos Que son privados Obviamente Yo estoy Viniendo Como presidente De toda la red Y no solamente Como director Del museo Del convento De Santo Domingo Y esa es nuestra Preocupación Porque ya Hemos mandado Una carta A la ministra A través De los De los diferentes Niveles A la ministra A la viceministra Y a la directora De museos Del ministerio De la cultura Y todas son damas Entonces pensábamos Que íbamos a ser Escuchados Pero nos han mandado Una carta Que varios de mis socios Dicen que es un baile A la marinera Y yo pienso Que hasta la marinera En sus pasos Y en sus compases Y que se yo Tiene más consistencia Que la carta Que nos han mandado Prácticamente Se han lavado Las manos Como pilatos Y nos han dicho Bueno Esteban Hagan pues Visitas virtuales Estamos trabajando Y ya les avisaremos Prácticamente Eso es lo que nos han dicho No está mal Hacer visitas virtuales Digamos Pero no genera ingresos Rosanaría Para los museos privados No genera ingresos Eso genera gasto Eso genera gasto Y no genera ingreso Porque yo estoy preocupado Como presidente de la red Por los museos Que no tienen ingresos Y que no pueden pagar Planilla Que se han acogido La suspensión perfecta Para un poco Proteger a sus trabajadores Y que tengan Para comer Porque estamos hablando A nivel de supervivencia Y de las colecciones Ya ni que decir Entonces hay algunos Que van a poder Los estatales No es ningún problema Porque están en las planillas De sus instituciones Pero los que son privados Esos son los que están En problemas ¿No? Y no Ahora se ha avisado O sea Han nacido la noticia De que va a haber Una especie de Así como dieron A los artistas Este Unos bonos Van a haber también Algún tipo de ayuda Para los museos Pero dada la Dada la Y vamos a intentarlo Obviamente ¿No? En la red Ya le hemos avisado Ya lo van a intentar Pero dada la experiencia Y de los problemas Del bono A los artistas Que solamente llegó A algunos Y no a todos Los que debieran ¿Qué garantía tenemos Que cuando nos presentemos No seamos considerados amigos Y no nos lo den? No tenemos ninguna garantía ¿No? No ninguna Evidentemente No Tendría que haber Una Un criterio Por el cual se establezca Digamos Que esto es para todos Que no van a ser discriminados Sí Pero lamentablemente Estamos viendo Lo que pasa Con la distribución del bono En otros contextos Bueno Ahora Sí porque fíjate Con eso del bono Que estaba escuchándote Yo conozco personas Que nosotros ayudamos Normalmente Porque son gente indigente No les tocó Ni un bono Nunca Así es Yo también Nunca Nunca Es como que si no existieran Fueran invisibles Tienen DNI Pero no existen Nunca les tocó Ninguno de los bonos Y me dicen ¿Cómo se hace? La verdad es que no tengo idea ¿No? O sea Le mandaba las direcciones Que tú puedes encontrar En la red Que se yo Pero No podemos hacer mucho No La verdad que no Cuéntanos Padre ¿Cómo está el museo ¿Cómo está el museo del convento? Ahora sí Danos Información de casa Bueno Información de casa Estamos cerrados Obviamente Todo El cien por ciento De las trabajadoras Incluyéndome a mí Estamos en la suspensión perfecta Para poder acceder A eso que nos dicen Que espero que se cumpla Hasta ahorita No hemos Estamos en esos trámites Que te mandan Las una fil Cartas E-mails Y que tienes que responder No le van a decir Que no hay suspensión perfecta Ya mire A todos Le están rechazando Bueno A todos Pero absurdamente Ya Es una cosa de locura Porque el ministerio de trabajo Quiere que usted Le siga pagando a la gente Pero el gobierno Le dice que usted No va a ver el museo Si No y además No tenemos de donde Porque los chicos Que trabajan con nosotros Ellos manejan el dinero Del ingreso Y de las cosas Ellos saben perfectamente Que no hay de donde Ellos saben perfectamente Que no hay de donde Y por ejemplo Los servicios de luz De agua Han venido Como que si estuviéramos abiertos Nos han venido El mismo Y nos van a tener que cortar Porque no tenemos para pagar Así de sencillo Nos van a tener que cortar Y pagaremos pues Cuando corresponda La Como se dice La reapertura Del servicio Que se yo Simplemente estamos esperando Que nos corten Porque No tenemos con que pagar O sea Ya estamos en ese nivel Estamos Todos los museos privados Estamos en ese nivel Ahora El problema Padre Yo conozco la colección Quien está cuidando Las cosas ¿No? Está todo cerrado Obviamente los frailes Estamos un poco al tanto Los trabajadores No van a venir Estamos Y algunos de ellos Se ofrecen de voluntarios Y nos vienen a ayudar A limpiar Que se yo Pero este Pero este Porque son voluntarios Porque se comprometen Con nosotros O sea Se han puesto la camiseta Del museo Pero este No No Saben que no Puedo ni pagar El pasaje La ventaja La ventaja De Santo Domingo Es que es un convento museo Y los frailes Y los frailes Están haciendo la cuarentena Dentro del convento Pero para que el público Se haga una idea Este es un área Inmensa El área del convento Está completamente Separada Del área del museo Sí, correcto Y es imposible Físicamente Que los frailes Que viven ahí Limpien Toda La iglesia La basílica Y el museo Y todas las áreas Bueno, así es Así Por eso vienen Algunos de ellos Se ofrecen de voluntario Realmente Porque saben el problema Saben que no les podemos Ni el pasaje Les podemos dar Pero igual vienen Vienen a ayudarnos Porque tenemos la esperanza De que cuando Comencemos Podamos hacer algo Y otra cosa Rosa María Fíjate En Alemania Ya han abierto los museos Y les han dado protocolos Para poder atender Eso es lo que quería ir Claro Y también Acá Nada 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 Nosotros la red Con todos los socios Nos hemos reunido Virtualmente Y hemos hecho Una lista de ideas Este Para mandárselas A la ministra A ver si Por favor Nos atiende Y nos escucha Este Que nos dé aforo Que nos dé Que nos dé Como se llama Este Cosas que tengamos Que cumplir Y los museos del centro Incluso incluyendo El contexto Son enormes Si así es Uno puede caminar Distanciado Si quiere Diez metros Del otro Si claro Hay espacio Para todo Es muy grande Si Y un guía Puede ponerse A dos metros Y poner a un grupo Pequeño De cinco personas Separadas Si así es Y trasladarse De un punto a otro Del convento Si así es Pero no tienen Ninguna Información Del ministerio En esta materia Bueno Tenemos la carta oficial Que ha mandado La ministra A través de la dirección Nacional de museos En donde te digo Nos dicen Bueno Hagan pues cosas virtuales Y ya les avisaremos Claro Pero eso no es un plan Es que eso no es nada Por eso estamos Llegando Por eso pedí Aprovechando Rosa María Que eres parte De los dominicos Que por favor Nos des un poco Vamos a ser bastante Yo les prometo Que en el programa De la república También lo voy a hacer Porque simplemente Nos han abandonado Y además fíjate En las fases En ningún momento Dicen museos No en ninguno En ninguno Dice atractivo turístico Pucha Tendremos que meternos En atractivo turístico Porque ¿Qué hacemos? No además Hay otra preocupación También Yo sé que esto A la mayoría De la gente Me va a parecer irrelevante Pero hay un trabajo De investigación Claro Hay investigadores Que hacen Historia Arqueología Antropología Que acceden A las colecciones Justamente Para hacer investigación Claro Toda la investigación En humanidades Está parada Completamente Está parada Y eso es un trabajo Solitario Así es Y fíjate Nadie puede entrar A los archivos Sí Por ejemplo Yo entiendo Nosotros entendemos Los que trabajamos En museos De que de repente Un museo Este No tiene tanto peso Como dar de Comer O como Atender A la gente Eso lo sabemos Perfectísimamente ¿No? Pero Este Hay gente Que trabaja acá Y que vive de esto O sea No, 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 no Ya pues La colección Se llenó de moho Ya pues La restauramos Ya Se arreglan Los objetos Se arreglan Pero las personas Que tienen que comer No Los vamos a Hay personas Que ya están siendo Se les venció El contrato Y ya no se los están Renovando Ya no se los están Renovando Están despidiendo Gente De la red Que ustedes agrupan ¿Cuántas personas Trabajan En la red? Uy, mira a ver Como empleados Claro, mira a ver En la red Somos 38 museos Miembros de la red Y en cada museo Hay un alrededor De 25 a 30 Trabajadores En promedio Algunos más Unos menos Entonces fíjate Cuánta gente Está quedando fuera Estás hablando Sobre de mil personas Sí Sí Y solo en la red Y no estoy hablando A nivel nacional Porque a nivel nacional No, no Esta es la red De acercado Claro A nivel de Al nivel de Nacional Hay como 240 museos En general Y aproximadamente 80 museos privados Que eso sí No tendrían Como Absolutamente Como Porque ellos Así como la gente Vive del día al día Y se recrucea Los museos Viven del día al día De sus taquillas De sus ingresos De boletería De sus ventas En sus tiendas De souvenirs Algunos tienen cafeterías ¿No? Y algunos hacen Otros eventos diversos Entonces ellos viven Del día al día Nosotros Y además Los museos privados No recibimos Financiación de nadie Cuando yo hice La reflexión Que dio el padre provincial Sobre Porque también soy promotor De los bienes culturales De mi provincia Y hice un video Mostrando Toda la obra dominicana A nivel de cultura Porque hay áreas No todos Hacemos lo mismo Entonces Una persona Mandó en el Face Y dijo Bueno, claro Como ustedes reciben Subvención del Estado Yo le dije Ninguna Museo Católico Recibe subvención del Estado Nada Absolutamente nada Al contrario A veces molestan No recibimos nada 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 Mario Luis Enrique Dentro de la provincia Dentro de la provincia Hay joyas muy importantes No solamente Santo Domingo En Lima En Colicancha ¿Qué está pasando Con los museos del Cusco Por ejemplo? Están completamente cerrados No hay nada Absolutamente nada Y allá es peor Porque mira Yo soy de Huancavelica Mi pueblito Que es uno de los Pobres más Lugares más pobres Cusco Sin Machu Picchu Y sin turismo Va a ser peor Que Huancavelica Es verdad Yo lo vivo Yo he vivido Diez años allá Tengo toda la experiencia De que cuando hubo Los huaycos esos Que anularon La visita a Machu Picchu Hasta la tiendita De la bodega Que está a la esquina Que la mamacha Que vende Sus caramelos Termina sufriendo Porque el que le compre Es un guía Que trabaja en turismo O en un hotel O en un restaurante Ni a ella le compraban nada Muere Muere Completamente Muere O sea que el Curicancha También está cerrado Y va a estar cerrado Por mucho tiempo Va a estar cerrado Hasta que nos digan Que podamos abrir Y obviamente No sabemos cuándo Hay una incertidumbre Completa y total Porque no sabemos cuándo Habrán turistas extranjeros En todo el mundo Los locales Somos tan cultos Que los locales No solemos visitar En un buen porcentaje Un museo Por más ofertas Que se hagan O se descuenten Boletos O que se yo Realmente Es una situación Muy difícil Y yo no sé O sea Todos Todos tenemos Nuestros problemas Pero tenemos que Intentar solucionar El problema de todos Y no solo de algunos Y a veces Las actitudes Que yo veo Este Con el perdón Porque yo no soy Quien para criticar A nadie Pero son como actitud De ONG Que toman la foto Y cumplen Y ya no les importa Si resultó O no resultó Ahora El sector cultura Por supuesto Es mucho más grande Y habrá que decir Que más de muchos Consuelos de tontos Pero Lo han abandonado Completo Completamente Salvo Algunas ayudas Económicas Muy puntuales En unos buenos Pequeños Para algunos Artistas Que han llegado La verdad Es que la mayoría No ha recibido nada Pero no solamente eso Ni siquiera Hay una política editorial No Libro Abandonado Y se entiende Que espectáculo Va a estar Cerrado mucho tiempo Porque congrega gente Congrega gente Pero se podría pensar En alternativas Pero no vemos Una política pública En este sentido Entre las ideas Que ustedes han aportado Para reabrir los museos Cuéntenos un poco ¿Cuáles son las ideas propuestas? Si Las ideas propuestas Por ejemplo Es que tengamos que tener A la hora de que digan Que podemos abrir Un protocolo de atención Que nos digan Por ejemplo Tienen que tener Su tapete Para desinfectarse Los pies Tienen que tomarle La temperatura A todos con su pistola Todos los Ya que está De moda Y de ley Tener mascarilla Todos tienen que venir Con su mascarilla Y tienen que venir Con sus guantes El aforo va a ser Por decir De cinco personas Por cada grupo Y el aforo puede variar Dependiendo del tamaño Del museo Que se visita Los museos muy chiquitos Serán tres Los museos mucho más grandes Serán diez ¿No? O sea Ese tipo de cosas Y te puede hacer Y te puede hacer Un pago electrónico Para que no haya Que se yo Intercambio de dinero Se puede también Nos pueden decir Que tengamos que hacer Una división No sé De acrílico De vidrio Entre el personal Que está en boletería Y el que va a entrar O sea Hay varias cosas A nivel de bioseguridad Que podemos nosotros cumplir ¿No? Y un poco El ejemplo es Alemania Obviamente es una realidad Diferente Allá entran con mascarilla Entran con guantes Se desinfectan los pies Y están de tres o cuatro Simplemente Y no tienen guía Porque bueno Allá la tecnología es diferente Y van avanzando solitos Y mientras entran Salen O sea No pueden entrar Mientras no hayan salido Los que hayan estado Y hay una Hay una circulación Predeterminada Y hay autoguía Claro Y la autoguía Hace que la gente Camine sola por los museos Sí Y camina sola Y camina sola Claro Entonces Esas cosas básicamente A nivel de visita Como tal Que podemos nosotros Este Implementar ¿No? Y bueno Las cosas virtuales Muchos ya las tenemos Y como te digo Eso no genera ingreso Eso genera presencia En la experiencia De las personas Pero no genera ingreso Entonces no podemos Tener una página web Que dice Bueno Paga diez soles Si quieres seguir viendo La página O sea Eso es un poco irreal Para nosotros ¿No? Nunca ha funcionado así Y no hay costumbre De que sea así No Eso es verdad Pero si puede poner Padre Que nos den Al museo Que nos den Normas Y protocolos Para poder cumplir Y a cada uno Ve cómo Cómo termina Cumpliéndolos Porque van a ser De sentido común De protección Para todos Ahora Más o menos Antes de la pandemia ¿Cómo venía La visita? No le digo Día Santa Rosa Pero digamos Los días normales Claro Nosotros tenemos Varios grupos De visitantes Diferenciados ¿No? Los visitantes Que vienen del extranjero Que vienen con tours Organizados Perfecto ¿No? Ellos tienen toda una estructura Que ellos saben Los visitantes Que son Este Nacionales O extranjeros Que vienen Porque se enteraron Del museo Por el Facebook Las redes O qué sé yo Y aparecen en la puerta Y piden comprar El boleto de entrada Para poder visitar A ellos se les hace grupo Y se les guía ¿No? Los otros son Los visitantes De colegios O de institutos O de universidades Que vienen agrupados Vienen con su profesor También Esos eran otro grupo De personas Que visitaban Los otros Por la característica Propia de nuestro museo Que eso no creo Que existen otros museos Salvo el nuestro Vienen por San Martín De porres Por Santa Rosa Por San Juan Exactamente Y ellos tienen Muchos de ellos Ya teníamos nuestra lista De los que vienen Muy seguido Para ya no cobrarles Entonces ellos entraban Gratis Que son peregrinos Que son peregrinos Sí, sí me acuerdo padre Sí El día de Santa Rosa De Lima El treinta de agosto Yo recuerdo Que ponen sillas afuera Y dice Padre ¿Cobrarán? Bueno No me dijo Es el día De los peregrinos Claro No pues padre No van a sacar Nada de plata No, no se puede Pero ustedes son muy buenos Y ese día no cobran Sí, por la característica De nuestro museo Hay cosas que tenemos Que tener en cuenta Que con eso lo hacemos Con visión pastoral Porque no todo Tiene que ser así Claro Lo que la gente no sabe Es que nuestro museo Tiene la tumba De Santa Rosa de Lima Y la tumba De San Martín No es cualquier cosa Son lugares Muy importantes Sí Y a veces también Vienen grupos Del extranjero Pero vienen a hacer misa Como peregrinos Entonces A esos tampoco Les cobramos Normalmente Suelen dejar Si desean Alguna donación Pero no se les cobra Y se las atiende Con la misa también Porque ellos no vienen A hacer un recorrido turístico Vienen a la misa Y se van ¿No? Una cosa así Sí Vienen a hacer Un trabajo diferente Una experiencia De otro tipo Sí Y obviamente La iglesia también Está cerrada Padre Bueno fíjate Esa es otra cosa Que es por característica Nuestra Que no es parte De los museos Pero en ninguna parte De las fases Se habla de los cultos Religiosos tampoco No Yo creo que no Nos van a dejar Hasta diciembre Ni por católico Ni por protestante Ni por budista Ni por musulmán Ni por nada Ninguna cosa Religiosa Se está tomando en cuenta Y en otros países Sí Guardando la distancia Sí Una persona por banca Sí se está permitiendo En algunos países Claro Porque no Está bien por ejemplo La misa la podemos hacer virtual Como lo estamos haciendo ahora Así es Pero quiere decir Que no te vas a poder casar No vas a poder bautizar A tus hijos Porque simplemente Eso no se puede hacer Por video No No se puede Ni tampoco te puedes confesar Porque tampoco se puede hacer Por Porque no hay No no La administración de sacramentos No hay seguridad En este momento La administración de sacramentos Para los católicos No existe No existe No existe No existe Y yo entiendo Que esa carencia Para Espiritualmente Para muchos Es un problema Muy grande Sí Pero no creo Que nuestros gobernantes Estén considerando eso Bueno Lamentablemente No no lo han considerado Porque no lo han puesto En ninguna de las fases Porque no es parte De su vivencia Claro Ese es el problema Yo no creo Que Nuestros gobernantes No lo sé No soy juez de nadie Pero no creo que frecuente Los sacramentos Padre Porque no los están extrañando Y se nota Bueno a veces A veces el poder No hubiera la mente Y uno se le olvida Que es finito Claro Pero Mire padre No recibimos la comunión Desde la segunda semana Marzo Sí Así es La mayoría de los católicos No hay confesión Como usted dice No hay bautismo No hay matrimonio Mire Ni siquiera se está administrando Las extrema opción En este momento No No ya se han contagiado Algunos padres Por administrar la extrema opción Exactamente Sí Entonces Sin sacramento Sin culto Y hay que decir una cosa Se recolecta poco En Santo Domingo Porque finalmente Es una basílica Pero al mismo tiempo Es una parroquia En un barrio muy pobre Entonces No es que se recolecte millones Pero algo se recolecta Sí Y ahorita no hay nada No y además Fíjate que nosotros No somos parroquia La parroquia es San Sebastián Así es Nosotros pertenecemos A San Sebastián Así es Y entonces bueno No pues Ahora las misas virtuales Están siendo interesantes Nos ayudan Y fíjate que hay gente Que nos dice Padre Nosotros sabemos Que no tienen Vamos a darle Un poquito más Y nos dan Un mal Y realmente eso Como se dice popularmente Nos está parando la olla Si no No habría ni para el pan Eso yo lo sé Y eso es muy importante Y hay que agradecerle A toda la gente Que sigue la misa El señor de la justicia Y las otras misas diarias Que estamos transmitiendo Nosotros también En Radio Santa Rosa Porque a través de su limosna Como dice usted Por lo menos Tienen para comer Sí Porque todos nuestros modos De ingreso Han sido cortados Completo y totalmente Es bien dura La situación Bien dura Claro Porque es como si Te hubieran prohibido Ejercer tu ministerio Completo Completo Sí Así es Así es Y virtualmente Se puede hacer algo Llevar un poco de ánimo Dar una pastillita de ánimo Que se yo Pero la cercanía Con las personas En donde el sacramento Se hace presente Con toda la fuerza Que el señor nos le ha dado Pues quedó anulado Completamente De repente hay que consultar Si se puede hacer Confesión telefónica No se puede ¿Y por qué? Yo no sé Es que nos los han pedido Y hemos tenido que explicar Porque no hay sigilo sacramental Es como que Pasa algo Y un juez Ordena el levantamiento De comunicaciones Y se enteró De lo que dijiste Por teléfono Exactamente No hay sigilo sacramental No hay secreto Yo lo sé Fuera de la cercanía No hay sigilo sacramental Salvo que sea por telegram Creo que esa aplicación Pero alguna cosa Yo sé que no se puede Padre Yo lo sé Pero Y nos los han pedido Varias veces Pero no podemos Confesar por teléfono No podemos Sobre todo Por gente Que Que está muy angustiada Que necesita Esa ayuda En esta situación Pero ni siquiera eso No No Terrible padre Bueno Le contaré que han suspendido El registro Para el bono universal Como comentábamos con Abel Porque se cayó En la página web Imagínese Si estamos en esa situación ¿Quién se va a acordar De los museos? No Si Mira Sabemos que estamos Somos la última rueda Del coche Sabemos que hay problemas Sabemos que hay problemas Más grandes Como dar de comer A las personas Sabemos todo eso Pero no podemos Tampoco quedarnos callados Como para que nadie Nos escuche Y como no decimos nada Entonces no somos un problema Exactamente Sí Sí Abel Y hay que recordar Que los padres también Pese a que han cerrado La casa Hogar San Martín de Porres Siguen Ayudando A muchas personas Yo veo Unas colas Padre ¿Verdad? En las puertas de las colas Donde ellos están Dando alimentación Sí O sea Se dan víveres En vez de dar la comida Ya preparada Se las dan en bolsitas Para que ellos lleven a su casa Y se la preparen Pero fíjate Ya hay varios Hermanos y hermanas Religiosos Sacerdotes No quieren que yo diga De dónde Pero estamos enterados Que se han contagiado Por atender a sus pobres En sus diferentes comedores Algunos no han parado O sea Todos tomamos Diferentes modos de atención ¿No? Así es Y varios de ellos No han parado Y han seguido Y se han contagiado ¿No? Y entonces No padre La iglesia católica Nunca para de ayudar Lo que pasa es que Lo hace sin tocar Una trompeta Delante de ella Bueno Jesús no hacía propaganda Al contrario Decía No lo digas a nadie Y ve a agradecer a Dios ¿No? No andamos tocando La trompeta Pero No puedes seguir ayudando A tanta gente Si es que no tienes Algún ingreso Si Bueno Hay modos O sea Para ese tipo de cosas Hay a veces donaciones De personas Que se De alimentos Sobre todo Si Pero este Pero hay veces O sea Como que ha disminuido Un montón también ¿No? Porque la gente Tiene miedo De venir al centro de Lima Porque además Estamos catalogados Como peligroso Así es Y resulta Y resulta que Creo que eso es Por las fronteras No porque el centro histórico Sea peligroso Porque aquí nadie vive Fuera de nosotros Todos son negocios Y no hay negocios Está todo cerrado Fuera de los conventos Nadie vive En el centro de Lima En el convento Santo Amigo ¿Cuántos frailes hay hoy? En el convento Frailes somos nueve Y postulantes diez Total somos diecinueve personas Las que vivimos aquí Nada más Y para que sea Aula y del público El convento Es una manzana Y con el colegio Atrás Que también está cerrado O sea Es enorme Si todo es virtual Ahora pues el colegio También da clases virtuales Así es El colegio es virtual Todo es virtual Están pidiendo El número de cuenta Del convento Del museo Padre Algunas personas Si Julito Puedes ponerlo en pantalla Porque No lo tengo En mi mente No lo tengo en mente Pero lo vamos a poner El lunes Ya Nosotros también Padre Nosotros pedimos plata Para la radio Todo el tiempo También Bueno Fíjate Gracias a eso Y a la providencia Con Santa Rosita Que ayuda a nuestra radio Para poder existir Y seguir haciendo Porque ahorita A nivel provincial Estamos Caidísimos En ese aspecto Puesto que Nos han cortado Pues todos los modos De ingreso Ya no hay Así es Bueno padre Hay que leer De nuevo el evangelio Y como era Mirar como crecen Los libros del campo Bueno si Crear como libros No no Y también a nivel Fíjate a nivel De los otros niveles Que corresponde A nuestra sociedad El señor dice Por sus frutos Los reconoceréis Y entonces Mira los frutos Que están dando Las diferentes decisiones Y veremos Si son decisiones Acertadas o no El señor es muy Nuestro señor Es muy sabio Porque es Dios Obviamente Dice por sus frutos Los reconoceréis Dime que fruto Estás dando Y te diré Que estás haciendo Que estás pensando Que estás decidiendo Cómo estás actuando Por los resultados Se ven las cosas Básicamente Y nosotros No estamos viendo Este Resultados Me da pena Que todo sea Simplemente foto De ONG Para decir que se cumplió Porque en el final No hizo nada Ni se hizo nada Así Está duro Está duro la cosa Está duro la cosa Rosa María Este Te voy a pasar La cuenta Te voy a pasar Porque las personas Están pidiendo Que se tuitee Ya Los vamos a tuitear Cuenta Y teléfono Para que lo tengan Sí Porque fíjense De verdad De verdad El Estado No va a hacer nada No Lo que se está pidiendo No es un subsidio Sino que te dejen abrir la puerta Sí Yo no pido Que me regalen nada Además a nosotros Los museos Privados en general Y religiosos en especial El Estado No nos da Absolutamente Al contrario A veces viene Como digo A molestar Porque piensa Que estamos haciendo Algo inadecuado Están ahí saltando Encima tuyo Pero nunca nos le han dado Absolutamente Nada 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 Vamos a restaurar Una cosita Nos lo cobran Entonces No es que Estamos viviendo De subvenciones Ni de nada Lo que hacemos nosotros Es producto De nuestra gestión De nuestra capacidad De gestión De administración De ayuda De contactos Pero es solos Completamente Solos Entonces Esa es nuestra realidad Realmente Muy bien padre Trae usted a la mesa Un asunto Que estaba pasando Colado Como dice Y es importante Vamos a cumplir Tres meses Sí O sea Setenta días Estamos a la vuelta De la esquina Los tres meses Parados Sin subsidio Sin plata Y con colecciones Deteriorándose Sí Porque no tienen mantenimiento Sí Así es Eso es lo que está pasando En la mayoría De nuestros museos Y además También yo no sé Si puedo decir Algo un poco extra Respecto al virus Y a los tipos De los protocolos Para curar Hay diversos modos En los que se puede curar Hay gente Que está sanando Y que no puede hacer Publicidad de eso Y simplemente Como no está en la ley Como no está escrito En el protocolo De la ley Porque yo creo Que obviamente Tiene que ser así Se están dejando Morir gente Que no debiera morirse A veces Debe haber un poco Debe haber un poco De curiosidad científica Para investigar Si los científicos Como ejemplo Si los científicos italianos O los médicos italianos No hubieran desobedecido Leyes y órdenes No sabríamos Cómo funciona Este bendito virus Y no sé Y habríamos evitado Las muertes Mucho antes Ese es el problema No hay curiosidad científica Para poder ver más cosas Y hay cosas Que hasta incluso Sé que al estado peruano Se les ha mandado Oficialmente Y le han dicho No, eso es tóxico Y se está muriendo La gente Bueno, hay médicos En esto padre Nosotros no somos médicos Hay un comité de expertos Si han cambiado Los protocolos Del MINSA Varias veces Y han incorporado Nuevos tratamientos Pero depende Depende mucho Del paciente Y de su capacidad De aguantar El tratamiento Y de su sistema Inmunológico Por cierto Muy bien Sí, más bien De repente Te comento Mi experiencia Porque nosotros Ya hemos curado Alguien Entonces Te la cuento Para que la tengas Se encuentre Muy bien Muchísimas gracias Lo vamos a dejar A la ¿Quién quiere celebrar La misa? Sí, yo de acá Me voy a la misa Y nos vemos Ah, el padre Es el que hace la misa Sí Con razón Está tranquilo Qué raro que Abel No te dice Terminemos Porque viene la misa Ay, pues padre Luis Enrique Usted es el que va a Quisar la misa Sí, bueno A la misa El señor de la justicia Todos los viernes Así que después de ti Siempre voy yo Bueno, muy bien Muchas gracias Muchas gracias padre Ahora vamos a transmitir La misa El señor de la justicia Que va tanta gente Si la gente supiera Que los viernes Esa iglesia está repleta De gente Y que ahora está vacía ¿No? Sí, pero fíjate Está vacía físicamente Eso es completamente verdad Y es así Pero a mí me sorprende mucho Ver que en el Facebook Llegan Este, ¿qué? El doble o el triple De vistas De la misa Del señor de la justicia Y de las misas ordinarias Que tenemos Todos los días A las siete de la noche Como que si la iglesia Estuviera siempre repleta Pero está repleta Desde la casa De las personas Que nos ven Desde los lugares Donde nos ven O sea, si bien Físicamente no están Pero al contrario Creo que la fe Se ha hecho más fuerte Y hay mucha más gente Colgada de De todas las redes sociales Hambrienta De las cosas de Dios ¿No? Y obviamente Siempre extrañan La comunión Y la confesión Que es lo más fuerte Pero ahí están Presentes siempre Y como que la fe Se está valorando más Y se está sintiendo De una manera diferente Ahora Así es Hay sectores olvidados ¿No? Vamos a ponerlos En vitrina Para ver si nos miran Así es Sí Muy bien Vamos a dejar Rosa María el Padre Ir hasta el templo Mientras tanto Nosotros El infeccio está cerquita El infeccio está cerquita Gracias padre Gracias padre Gracias padre Gracias a ti Bueno Y ayúdanos por favor Con eso Voy a hacerlo Voy a hacerlo Sabemos que hay cosas importantes O sea, eso lo sabemos perfectamente Pero si nos quedamos callados Nos van a ignorar Y los problemas van a ser más grandes Para todas las miles de personas Que trabajan en los museos Así es Así es Muy bien padre Lo dejamos Que vaya caminando Sí Ya me voy Ya me voy Gracias Es cerquita Pero Digamos Son como dos cuadras Sí, más o menos Es cerquita Pero hay que Caminar pasillos Y pasillos Y pasillos Serán doscientos metros Hasta la sacristía Fácil Sí, más o menos Es así Así es Muy bien Lo dejamos Padre Padre Muchísimas gracias Está a nombre De los museos De Lima Los museos Este Del cercado Del cercado de Lima ¿No? Rosa María Son poca cosa Son enormes Sí Bueno Ojalá que Ojalá que se mire La parte de la cultura ¿No? Porque de verdad Y no solamente Los museos Sino también Los artesanos Rosa María Así es Todas las tiendas Sí Que hay dentro De los museos Que venden cosas lindas Muy seleccionadas Que transfieren ¿No es cierto? A las personas La cultura popular De Perú Eso Está parado ¿Y sabes qué pasa? Que si algo Ha descubierto Esta cuarentena Necesitas alimentar El alma ¿No? No solamente Tienes que alimentar El cuerpo Que está muy bien Y es absolutamente Necesario Y la mayoría De los peruanos Está en la lucha Diaria Por alimentar El cuerpo Pero también Necesitamos un poquito Alimentar El alma ¿No? Y así como La misa Y los sacramentos También una visita A un museo Es llenar El espíritu Así es Hay muchas formas De tener Una vida espiritual Alguna Alguna puede ser Trascendente ¿No? Mirando a Dios Y otra puede ser Absolutamente Introspectiva Y otra Buscando a través Del arte Y la belleza Lo que no tenemos En nuestra vida Cotidiana Y al dejar Y darle a las personas Esa posibilidad De acercarte A la belleza Al bien A la verdad Eso hace mucho daño Al espíritu Creo ¿No? O sea Ya nos han quitado La posibilidad De mirar el mar Que Para los limeños Es bien importante Mirar el mar ¿Ah? Una vez al mes Por lo menos Hace Más de dos meses Que no veo el mar A ver Digamos Desde una mirada Muy naturalista Ver la naturaleza También es bueno Para el alma Y acá No nos dejan hacer eso Entonces claro A través de internet Buscas misas Buscas conciertos Buscas películas Buscas alguna Manifestación cultural Que te saque Por unas horas De La angustia De no tener plata De no tener comida De no saber Cuando vas a trabajar Yo si fuera el estado Procuraría dar alimento Para el alma también ¿Ah? Eso Ayuda a la gente A canalizar su angustia Que en este momento Muy grande Así es Rosa María De verdad que Es preocupante Preocupante Toda la parte cultural Que se ha olvidado ¿No? Mira Hace dos días O tres días Yo yo ma El famoso chelista Le dedicó Una pieza Corta A los chipibos Conmigo Que está En Canadá El año pasado Viene un concierto Y visitó El lugar Y Se llevó muy bien Con los niños Una química instantánea Entendió su arte Ellos entendieron El suyo Y enterado Y enterado De la situación Trágica Que está Asumiendo Esta comunidad Le dedicó Una pieza Que te desgarraba El alma No tienes que Comprender nada Tienes que sentir Y yo creo Que el mundo De la sensación De las sensaciones Que te provee La cultura Es un mundo Que nos están negando En este momento Así es Bien Yo Así que Hay que rezarle Santa Rosita Para que provea Sí Yo ya Creo que ya llegó El padre Ya Muy bien Son como dos cuadras De haber corrido Nos vamos Pero también Así como los museos Hemos hablado También hablaremos En otro momento De los artesanos Que también están Olvidados Olvidados completamente Sí Y nos han escrito Y están desesperados Porque todos sus talleres Y todo su personal También ha tenido que Ser Este Despedido prácticamente Porque no hay como Como este Sostener Y a todos nosotros Apenas ahora un poquito La sociedad Visita los museos Hagamos turismo interno Casi doméstico ¿No? Sí En nuestra misma ciudad Hay mucho para ver Y si a usted No lo dejan ir a trabajar Y entrar al museo Vale cinco soles De verdad O siete Creo para adultos Vaya al museo Dos horas Donde realmente Va a tener un disfrute De ver algo Muy bonito Extraordinario Y si además Tiene un poquito de fe Puede visitar La tumba de Santa Rosa De San Martín Que no es parte de ningún museo De salud excepcional Así es Yo sí creo que Hay que darle de comer No solo al cuerpo A ver Así es Bien Rosa María Nos vamos Hasta el lunes Hasta el lunes Fin de semana Descansa Descansa Nos vemos Bueno Expectativas para la pregunta presidencial hoy día La pregunta La pregunta es la misma de ayer Salimos ¿Salimos o no salimos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver Esperaremos con atención el mediodía lo que nos diga el señor presidente de la república Cuídate ¿Es que hable el mediodía? ¿Ya anunciaron? No Todavía no Pero Es que tiene que hablar Si no ¿Cuándo ¿Cuándo nos va a decir? No sé Yabela Yo Como te digo Toda la semana he hablado el martes Porque no hablo ni sábado ni domingo O sea Digamos De viernes a viernes He hablado el martes Nada más Te aviso apenas Nos comuniquen si va a hablar Ah Avísame Correcto Cuídate mucho Rosa María Feliz fin de semana Nos vemos Hasta lunes Hasta lunes Hasta lunes Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco